Hablando de turismo, recientemente concluyeron las vacaciones de verano, usted lo sabe muy bien, y tuvo el estado de Coahuila excelentes resultados. De hecho, la entidad atrajo 841 mil visitantes durante los 35 días que duraron estas vacaciones de verano más cortas de lo que se habían visto en los últimos años. Y bueno, estos visitantes dejaron una derrama económica de 925 millones de pesos y una ocupación hotelera en promedio por encima del 64.5%, superior 10 puntos a los resultados del año pasado. Y con estos datos, Coahuila se encuentra ya muy cerca de los niveles prepandemia. Esto fue visto con muy buen optimismo ya en las proyecciones hacia el cierre del año. Mientras tanto, este verano predominó el turismo doméstico y local, hablemos de lo nacional, aproximadamente un 80%, pero también se ha ido recuperando el turismo extranjero con hasta un 18% aproximadamente. Estos turistas estuvieron gastando por el estado en un promedio de 1.200 pesos diarios, aunque es muy variable, por supuesto, dependiendo de las actividades. Además del desarrollo y consolidación de productos turísticos, la Secretaría de Turismo, Azucena Ramos, reconoció como un factor determinante los logros en materia de seguridad en la entidad, incluidas sus carreteras, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno. Escuchemos lo que dijo Azucena Ramos, Secretaria de Turismo en la entidad. No podemos cantar victoria porque nos fue mejor en estas vacaciones de verano, tenemos que continuar trabajando, pero sí, pues a final de año tenemos una proyección importante, una buena cifra vaya, terminar con una buena cifra en cuanto a derrame económica, por supuesto, una buena ocupación hotelera para finalizar de año. Primero Parras, luego Cuatro Ciénegas y Arteaga, pero la verdad es que todos los pueblos mágicos los fines de semana traen entre el 95% y el 100% de ocupación. El ser uno de los estados líderes en el manejo de la pandemia propició también una reactivación más rápida.